Finalizamos aquí el rezo de la estación de pertenencia espiritual del Viernes Santo con las que nos hemos querido unir a todas las hermandades del Viernes Santo de Sevilla gracias a la iniciativa del Consejo General de la Hermandad de Cofradía de la Ciudad en este día en que Cristo muere en la cruz se entrega por nosotros oramos por todos los que se están entregando para que esta epidemia que nos asola termine y siga funcionando la sociedad oremos Dios y Padre nuestro rico en misericordia y fuente de todo consuelo hemos acompañado a tu Hijo Jesucristo por el camino de la cruz reviviendo los momentos de su pasión mira a tu familia santa por la que Él aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos concedernos la gracia de que este Vía Crucis nos ayude a seguir sus pasos para que seamos dignos de resucitar a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos, quedad en la paz del Señor que Dios os bendiga